Con El Negro somos amigos, somos muy amigos. Yo la otra vez, de hecho, nos escribimos para desarnos para bienes. Entonces le dije que vamos a competir en esto ahora, pero en la vida no se compite. Entonces me respondió algo muy lindo, me dijo, con los amigos no se compite. Haz tu pega y yo hago la mía. No, es el mismísimo Nacho Valenzuela. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás, Mati? ¿Bien? ¿Y tú? Bien. Y justo resististe la pelota. Casi gol. Algo atajo todavía. ¿Todavía? Vamos. ¿Vamos a conversar, por favor? Feliz, vamos. Hola, Nacho. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en Relajados. Gracias a ustedes por invitarnos. Sí. Te hiciste un pequeño tiempo, ya que tú estás toda la jornada obligada al deporte, a las comunicaciones. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo combinas con tu familia, sobre todo? ¿Empezas bien temprano? Sí, sí. Me organizo. No, es organización. Es fácil decirlo, pero hay que organizarse, hay que ordenarse. Y la verdad es que ahí me voy haciendo el espacio para todas las cosas que hago. Y sobre todo en esta época del año. Esta entrevista la estamos haciendo, creo, en el Mundial. Y con organización y con orden. Fundamentalmente con eso hay los espacios para cumplir en todo. ¿Tú partes en la radio en la mañana? En la radio ya no estoy. Y me fui justamente porque tenía demasiadas cosas. ¿Por el Mundial? Ah, bien. Y porque tenía poco... Me gusta levantar a mis hijos, estar con ellos, cuando puedo viajar a los colegios. Entonces estaba haciendo muchas cosas. Afortunadamente pude salirme en la radio y tengo mis otros trabajos. Pero, pero igual, o sea, no gané mucho en horas de sueño. Me levanté igual seis y media. Y soy... Me acuesto tarde, hermano. Soy una persona como que está siempre... Activa. Sí. Pero al menos, ya que no estás en la radio, eso te beneficia personalmente con tu hijo ahora. Sí, sí. Con ellos ya hago mis cosas. A mí, generalmente, en las mañanas me gusta... No soy mucho de trámites, ¿no? Me gusta... Ahora todo se hace acá, el teléfono. Pero me gusta salir a hacer deporte, a muchas reuniones en la mañana, mis otras cosas, desayunos, qué sé yo. Pero en función de eso, no es fácil encontrarme acostado a las diez y media y a las once. Ya, está activo. Aunque no tenga nada que hacer, hago cosita. Levantado al menos. Sí, sí. Haciendo algo. Sí. Oye, ¿y cómo partió esto, el fanatismo por el fútbol o el deporte en general, ya que tú te dedicaste? Mira, a mí alguna vez me preguntaron si yo no fuera periodista. Y créeme que no tengo la respuesta. No... No... No sé, pues no... Algo con turismo, algo con turismo-aventura... Si tú eres como muy activo en redes sociales, como de subir cerro, todo eso. Me gusta mucho la naturaleza, la montaña, me gusta. Tan fanático de redes no soy, pero ahí por lo menos muestro eso. Pero me gustó porque de chico en mi casa me inculcaron el deporte. Mi papá hacía las deltas, hacía bicicleta. Mi papá sube hasta el día de hoy cerro, tiene 80 y se va solo. ¿Te acompañas de repente? Sí, el año pasado hicimos un cerro bien bonito los dos, uno alto. Y fue emotivo. Pero surge ahí. Mi mamá, antes que yo naciera, se fracturó el fémur esquiando. Yo nunca la había hecho deporte, pero hacía deporte. Mi hermana también. Entonces, eso nace un poco de decir cómo puedo hacer algo en la vida. Le iba al deporte sin ser deportista. Porque Dios no me dio el talento para ser deportista. Pero hacía mucho. Atletismo en el colegio, era seleccionado. Yo viajé a fútbol muchos años, viajé afuera, viajé a mundiales, a mundialitos. Entonces, siempre como que estaba el deporte inculcado en mi vida. Y la mejor forma de tomar de la mano algo con el deporte era ser periodista deportivo. ¿De fuera, en este caso? De afuera, sí. Nunca, nunca. Yo otra vez pensaba. Yo jugué harto. Jugaba de arquero y jugaba de defensa. Viajé a Argentina, viajé a Brasil. Y yo era... No era Ronaldo, pero... Pero era disciplinado. Era disciplinado. ¿Salía bien? Sí, era el capitán de mi equipo. Ah, mira. Entonces, tenía como un liderazgo. Pero nunca en mi cabeza dije ser futbolista, porque creo que no era lo mío. Ya. Nunca te enganchó lo suficiente. No. Para dedicarme a eso, no. Que es sacrificado. La alimentación, no salir o salir poco, todo eso. Entonces, como que nunca me he arrepentido. Ya. Pero yo creo que si me hubiese enfocado, bueno, seguramente estaría en Qatar ahora, esperando el debut. Igual nos fuimos al Mundial. Sí, bueno. Voy a ser nacionalizado. Qatarí. Qatarí. Sí. Algo se hacía en la selección. Algo se hacía. Sí. El fútbol llegó a tu vida, como me dijiste, con tu familia y todo. Pero tú eres de Santiago y te fuiste a Concepción, a estudiar. Sí. Yo, mira, de chico, mi papá me llevaba mucho al estadio. Tengo ese recuerdo. Entonces estaba en la escuela de fútbol, como te decía, en el colegio. Y nos fuimos el año 90 a Temuco, por decisión de mi papá, de mi familia. Y yo en Temuco, entonces de sexto a cuarto medio, sexto básico. Y ahí también seguí jugando en otro equipo. Entonces, yo entré a un colegio de básquetbol. Era un colegio de cemento, La Salle. Pero en el sur era normal el deporte de Chavo. Absoluto. Y yo, básquetbol, normal. Ser el izquierdo. Pésimo. Y yo, y jugaba fútbol, fútbol. Y tenía escuela de fútbol y baby en el colegio. Y una vez me vuelvo a jugar un partido contra otro colegio en cancha de pasto grande. Y nos volaron ese que tenemos atrás. Entonces, otro día jugamos en la rancha y llovió. Ya. Entonces, propusimos un partido de baby. Y en mi colegio jugábamos baby. Y en el otro colegio no. Porque no tenía nada. Pusimos una silla y ya jugábamos. Y nosotros ganamos. Entonces, como que en Temuco, como llovía mucho todo, jugábamos mucho baby. Pero también jugaba fútbol. Pero ahí también dejo como que... Al irme a Temuco, lo que dije un poco fue acá estudiar en un colegio inglés y allá no lo tuve. Y lo perdí. Ese es como el gran cambio. El resto, nada. Una preciosa época. Mis amigos. Mis señoras de allá. Mis viejos ya no viven allá. Pero tengo el mejor recuerdo de Temuco en... Yo te digo, me siento más temuquense que... O sea, nací acá. Sí. Mi familia acá. Pero los mejores años fueron los de allá. En Temuco. Sí. Y en la U de Conce, ¿cómo te conquistó con el periodismo ahí? Y en Conce me fui porque... Di la prueba. En el 96. O sea, que vale otro. Me preparé de nuevo que no me fue bien. No era un buen alumno. Ya. Me iba bien en los ramos que me gustaban. Y de que era bien. Historia, castellano... Bueno. Lo humanista. Gimnasia, todo eso. Subía. No, lo otro era un desastre. Matemática era votado. O sea, yo lo regalaba. Prometeo. Prometeo dos ocho. O sea, no era aspirada, no. No. Y... Entonces, en las notas de colegio no me fue bien. Y ahí, claro, di la prueba dos veces. Y la segunda vez me fue muy bien. Me fue súper bien. ¿Te preparaste más? Me preparé. Estuve como seis meses... No salía, te prometo. Me vine a Santiago a la casa de mi abuela. Ya. Ah. Y... No, en mi historia saqué solo 800. Ah, mira. Verbal, que era verbal en esa época. Es la PAA para la gente de otra generación. Yo tampoco alcancé eso. Y... No, me fue bien. Pero por las notas de colegio, claro, me bajaban. Entonces no alcancé a entrar. Quería estudiar en Santiago. Y Concepción. Conocí el mundo, la universidad, el campus, la vía universitaria. Y nada, pues me parecía atractivo. Y aparte salía... Me iba a vivir en el fondo solo. Mis papás, mi hermana, nada. Y aprendí mucho. Me fui a una pensión. Conocí gente. Lo pasé bien, lo pasé mal. Pero me sirvió mucho. Crecí mucho viviendo allá cinco años entonces solo. ¿Qué ejemplo a seguir tú veías en la tele y decías quiero ser como él? No sé, Julio Martínez, por ejemplo. Mira, la verdad es que... A ver, por mi generación, yo me crié escuchando a Tito Fuyú, a Julio Martínez, a Carcuro, a Livingston. Cuando me voy a Temuco habían dos canales abiertos. Ya. El que le decían allá al canal católico, que era el 13, y el canal nacional, que era el TVN. El 91 recién llega a Mega. Pero yo, en el fondo, mi oreja y mi ojo eran para los canales abiertos que eran dos o tres. Entonces, claro, uno tenía esa referencia. A mí, yo siempre seguía mucho a JM porque aparte de él estar en la tele, tenía programa de radio y escribía. Y un buen periodista para mí, buena pluma, marca la diferencia. Entonces, decía este señor, hace todo. Y esa era como la referencia. En oreja, en radio, habían relatores, Vinisa, Carlos Alberto Bravo, la minería. De afuera estaba Araujo, argentino, extraordinario. Pero esa era como la referencia porque no eran muchos. Entonces, y efectivamente, yo escuchaba radio. Yo estuve ahí en los estadios con radio, te caí en la casa. El cable recién llega a mi casa en el 95. Me acuerdo que el gallo lo jugaba a la Católica con O'Higgins. Ya. A las tres. Y yo le dije a mi papá, tiene que instalarlo antes a la una. Y llega el gallo a instalarlo. Entonces, hay que instalar como la tele de abajo. Y yo, no, no, no. La mía primero para yo ver el partido. Apurándolo. Sí. Y llegó, esto fue como un segundo semestre del 95. Me acuerdo de eso. Y recién ahí, en el fondo, como uno sabría al mundo viendo... Era PTR Cable Express. Ahí empezar el... Sí. Sí, funciona así. Pero los referentes eran eso. Te diría que eran eso. Y después, alcanzaste a trabajar con Julio Martínez, ¿no? Un tiempo. Trabajé poquito. Sí. Yo iba al Canal 2001. Pero codo a codo trabajamos muy poco. Los últimos años que estuvo él, que fue el 2005. Ajá. Y sí, sí. Una persona bien especial porque llevaba muchos años en el 13. Estaba ya más... Tenía menos espacio. Pero era un honor. Porque finalmente tú... Viendo a la... Yo, de repente, cuando chico iba a los estadios y veía a este señor. Puta, ¿quién es? Y veía. Entonces, trabajar con él. Con Tito no trabajé. Con Carcuro trabajé hace 3 años en la Copa América. Sí, en la Copa América. Entonces, finalmente, me pasa que son como la... Es como el valor que yo le doy a que yo era tan chico y los veía, poder trabajar con ellos. Sí. Y eso les tengo mucho respeto a la gente con esa historia. Una satisfacción personal, más que nada. Enorme. 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 Yo estaba en la Escuela de la Católica de Fútbol de Chico y en la Escuela de Néstor Isela. Entonces, los diplomas te los entregaba Isela. Pero tú lo veías y era chucha... Era Don Néstor Isela. Sí. Entonces, yo valoro mucho como el respeto a la gente con ese recorrido, ese quilometraje. A mí me pasa eso. Me pasa con los actores, con la actriz, me pasa con los cantantes cuando los veo. Ya. Por más que hayan nuevas generaciones que están bien, pero los veo así y me genera mucho como aprecio, admiración. Como conocer a alguien que está... Verlo, porque cuando le seguís una carrera, cuando veís a... No sé, porque cuando te encontráis... Trabajando en esto tenís más acceso a... Claro. Te encontráis con un actor de recorrido, te encontráis con una actriz. Me pasó una vez, por ejemplo... No sé, pues a ver, un buen ejemplo. En un programa que nombraron, Fernando Clije, que lo veía cuando el chico. Ah, ya. Hablando de tú a tú con él, pero tú lo decís, chuta, yo tenía 12 y te veía. Sí, en la tele, claro. No sé, en el canal te he encontrado tantas veces con... La otra vez me tocó un programa con... De otro canal norte, sí. Con Gonzalo Robles. Ya. Gonzalo Robles... Yo soy de los de Chicolajote, ¿cachai? De los iguren. Claro. Y yo... Sí, chuta y con la boca abierta. Porque sí, es como ver a esa generación. Alguien que creciste más que nada. Exacto, exacto. Le asigno ese valor a mi niñez viendo tele, digamos. Claro. Tengo esa lectura al... La nostalgia de niñez está latente. Absoluta. Absolutamente. Oye, esto de las comunicaciones y ser relator vino de la mano. Tú empezaste desde chico, querías ser relator o fue como en la universidad. No, no. Yo de chico. De chico me... A ver, decía una persona que está hablando una hora y media, llevando un partido en lo que sea. Me gustaba más radio. Lo encontraba genial, porque lo encontraba porque era ser libre, ser tú, imponer tú. A mí me gusta mucho el tema del lenguaje, las palabras, buscar, tienes que saber ocuparla, así. Pero siempre me gustaba. Yo relataba. Yo me acuerdo que estaba en Temuco en segundo medio del año 94 y fui a dejar un caseta a la radio. Ya. Y el gallo me dijo, vuelva por donde volvió. Porque eres muy chico, porque tu voz y todo. Pero bueno, en la vida uno aprende con perseverancia, dele, dele, dele. Seguí, seguí, seguí. Y eso venía de antes. Venía de cuando yo era... Me aprendía los pisos de la radio, los nombres de los periodistas. Entonces yo me grababa. ¿Cachai? Tenía en mi casa, acá en Santiago de la Reina, tenía... En el segundo piso habían como dos ventanas y había un patio. Y yo jugaba partidos solo. Me tiraba la pelota y me relataba. Ya. Entonces, ¡cachai! Subía a relatar la jugada, ponía un letrero radio minería. Bajaba, no sé, volea de no sé quién y hacía una volea. Sin registro, nada. Niño no tenía internet, no tenía teléfono. Entonces me gustaba mucho eso. Y me grababan en cassettes. Entonces de repente me conseguía, por ejemplo, cassettes de barras. Amigos tenían. Y yo lo ponía atrás, play, dale o, dale o. Y yo relataba un partido de la tele. Puede ser como el ambiente de la historia. Y me aprendía los pisadores. De repente me invitaba a mi papá de comentarista. Y me decía, bueno, está loco. Y con corbata. Ya. Tenía que ir con corbata. Sin corbata. Con corbata esta cosa. Y bueno, me apañaba. Entonces estropeé miles de cassettes de mi familia. Estaban escuchando Maciel y de repente salía... Tu relato. Peugeot 100% francés. Sí, chicos. Y después se dio que en CDF el 2004. Cuando nace ahí, entro como seis meses. Me dicen, probemos. Y voy partidos chicos, partidos como compactados. Y en el 13 también. En Copa América de Perú del 2004. Ahí me dan la opción y bueno. Y voy potenciando y estoy hasta acá. Hasta hoy. Me hablaste de las tenías que obligaba a tu papá a ponerse corbata. Sí. Eh... ¿Te causa nostalgia ahora que tú vas a usar la... La típica chaqueta blanca que fue el Deportes 13 histórica? Sí, es un bonito gesto. Yo creo que es un bonito gesto porque... Porque igual el mundial tiene mucho de nostalgia para el canal que ha transmitido mucho. La gente igual le gusta ver de pronto esa tradición que tenía. Si es bonita o no, no sé. Es una cuestión de gusto. Claro. Porque hay que entrevistar a Luciano Arranco, no sé. Hay que... A ellos. Pero de ver el golpe... ¿Jugaré lo que en chaqueta blanca? ¿Va a ser? Sí. Lo estaba pensando en decir. Eh... No, yo creo que sí. Yo creo que pega. Si finalmente no... Eso no te va a marcar que seas un gran periodista o no. Pero yo creo que es un bonito guiño y un bonito gesto al canal. A los nobles comentaristas que tenía el canal. Eh... A Julio, a Tito, a Néstor, a Sergio Silva, a Raúl Prado, a... Como que de tenis, pero él... Sí. Lo usaba igual. Entonces... Yo creo que sí. Yo creo que a mí me... Es una... Es una... Creo que es una buena idea. Una bonita idea y está bien... Está bien pensada. Está bien hecha. Te va a reflejar... O sea, ahora un niño te va a ver igual como tú veías a Julio Martínez. Sí. Que te fui yo. Sí, sí. Porque está igual la música característica que estamos ocupando es la antigua. Claro. Eh... Y es el mundial. Yo... Yo del fútbol... A ver... Yo nací en el 79. El 82... No me acuerdo. Estaba vivo, pero en el 82 no. Y del 86 para adelante, yo me acuerdo de todos los mundiales y vi todos los mundiales. Entonces... Te mentiría si te digo el 86, no sé, Argentina, Bélgica, hasta JM con... No. Pero tengo el... Y en mi casa se veía mucho el 13 por una cuestión de señal. Que se veía mejor por la antena. Y como decía, el 90 para adelante eran... Como en Temuco eran dos canales. Entonces íbamos rotando, pero como que se veía más el 13. Y... Y... Bueno. Entonces... El 86 me acuerdo. El 90, el 94, todos los vi. Y me gusta verlos. Entonces, también le designo ese valor. La importancia que tiene un mundial que... Que le gusta todo. El mundial te gusta a ti, te gusta a tu papá, a tu mamá... Un espectáculo... Es... 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 Imagínate, la tecnología que hay, las mejores canchas. ¿Cachai? Entonces, eso yo creo que tienen los mundiales. Por eso yo creo que se me ha quedado en la cabeza todo. Por ejemplo, ¿cuál es el mundial que más te gustó a ti personalmente y profesionalmente? Yo tengo muy buen... Bueno, el 86 fue un mundialazo. Por Maradona. Por... Hay muchas cosas ahí, míticas. Por el gol de Maradona, con la mano. Las finales, una finalaza. El... El 90 lo vi completo. Ya. Y me acuerdo que me iba corriendo el colegio por los partidos como a la una. Yo salía como a la una, por ahí. Entonces me iba en el micro, man, rajado a ver... Me acuerdo cuando a Higuita le quitan la pelota. O sea, man, la tengo presente. Y me gustó, me gustó también. Eh... Te diría que el de Brasil, porque fui el último. El de Brasil 2014. Sí. Y estuve todo el mundial allá y transmitimos en estadios, casi todo. Y fue un buen mundial. Estaba en Chile. Lo demás. Pero si tú me decías, elige uno, así, pa... Yo creo que para mí, de los que yo vi, México 86. Y fue de los primeros que tienen memoria así, constante. Me acuerdo... Mi primera imagen de mundial es Argentina-Corea en los grupos. Ya. Un gol de... Valdano. Los coreanos de rojo. Argentina. Ganó otro gol. Y después no paremos. Y después... Es que puta, ahí me voy a poner el latero. Porque me gusta mucho. No, dale, no, dale. No, pero hay un... Mi papá me decía, Ignacio, vien a ver este guy. Mi papá es de Pelé, ¿cachai? Ya. Es como más pro-Pelé. Pero me decía, este... Por marabona es un fenómeno, míralo, míralo. El partido con... Aparte hay mucha historia ahí. Hay demasiadas... Hay demasiadas cosas que contar. Está el partido con los ingleses. Hay una... Hay un cuarto final Brasil-Francia. Ya. Brasil-Francia. Yo le digo a la gente. Vean... Busquen ese partido. Un 1-1 que ganan a penales. Muy bueno. Muy bueno. Ese mundial tuvo mucho. Francia 98 igual. Fue como el primero que yo le vi a Chile. Claro. Estaba en la universidad. Volaban los sillones, la pensión donde vivía cuando... Camerún-Chile, cuando meten el concierto. El 2-2. El 1-1. 1-1, verdad. Se rompió todo. Sí. Eso. Esos son, yo creo, los más... Los que me marcan más. ¿Y el partido que más te queda en la mente que relataste? ¿De mundial? No, mundial, clasificatoria... Chile-Argentina, el 2008. El 1-0. Sí. Sí. ¿Por la historia? Porque... Porque era ganar la Argentina, que nunca a nivel adulto por los puntos nunca había pasado. Nunca había pasado, verdad. Porque creo que la geografía del gol nos permite... La jugada empieza allá, nosotros estábamos en el arco del gol. Entonces, estábamos con Aldo, venimos viendo la jugada. Está, puta, Carmona, Medel, Poseyur, la toca Matías, Carmona... Entonces, como que va ahí, chuta, es como una bola de nieve, va encrechendo. Y tú decís, puta, ojalá que termine en gol. Y termina en gol ahí. Entonces, fue como... Yo lo he escuchado. Y... Me escucho poco yo. Después, como que no... ¿No te gusta? No. No me ve mucho. Ya. Pero revisándolo bien, creo que el relato se va construyendo bien. Bueno, termina en gol. Y aparte, significaba mucho de... Yo siempre me había preguntado... Me acordaba de mi papá y mi abuelo que nunca... Mi abuelo ya no está. Nunca vio Chile ganar en Argentina. También era futbolero total. Linchado gigante arrancaba. Tampoco. Y mi papá, que también nunca... Entonces, decía... Cacha, la jugada que tengo yo es estar en el estadio, transmitiéndolo. Y era una Argentina muy... Competitiva. O sea, estaba Messi. No viene Riquelme ese partido. Pero era un equipazo. Argentina, Argentina, Argentina. Yo creo que ese. Ese es como el más... Que le tengo mucho aprecio a ese partido. ¿Tú crees que ese gol es como el más bielcista que tuvo Chile en esa época? Por toda la transición de la jugada que se hizo. Sí, sí. Puede ser. Puede ser. Puede ser. No sé si soy tan dogmático en lo que tú me preguntás ahora. Pero probablemente, claro. Lo de haber dejado contento totalmente. Sí. Es una jugada que no le he contado los toques. Pero parte como en la parte... O sea, en la zona derecha de la defensa. Se va... Casi sale en el rincón nor-oriente. Y empieza a construir. Retrocede Matías. Sube a Sayur. Se acerca a Carmona. Va a Medel. No. Es un golazo. Perdón, es un gol limpio. Sí, es un limpio, sí. Porque es remate y no te queda la duda si tocó en alguien. No, le pegó... Remate, infla la red. Sí. Sí. Bonito. Mira, yo tengo un recuerdo. Chile-Colombia, 2009. Cuando fuimos al Mundial. Cuando clasificamos al Mundial. Allá. En Medellín. Me acuerdo que para el gol de Waldo Ponce, cuando empezamos perdiendo, tú gritaste, grítalo, weón, grítalo, porque estamos clasificando al Mundial. Sí. Uno de los recuerdos latentes que tengo. Yo tenía 12 años. Sí, grítalo, weón, grítalo. Sí. Creo que es el de Chupete, weón. Ah, sí. El 2-1 creo que fue. Sí. Porque el Waldo Ponce fue el 1-1. Sí. Sí. Lo que pasa es que ese partido estaba con muleta, estaba con el Patio Yaño. Pues me había roto un medante, una pata jugando fútbol. Per normal. Yo estuve cuatro meses sin caminar. Ya. Entonces, no pude ir a Brasil. El doctor no me dejó, porque estaba recién operado. No, me la hicieron de nuevo. Y me dice, bueno, contra Venezuela puedes ir. Sí. Sí. Que estaba lloviendo en el Monumental. Sí. Ya. Podía ir a generar un coágulo. Entonces, me acuerdo que en el aeropuerto tenía que justificar esta tira de jeringas, po. Sí. Pero, ¿para qué lleva 10? Por orden médica, porque tenía aquí el rollo al lado del ombligo. Ya. Lo tenía rojo porque era un puro pinchazo, pinchazo. Pinchazo. Entonces, y Medellín aparte que hacía mucho calor esa fecha. Entonces, era incómodo porque tenías la bota, la pata transpirada, el buzo para arriba era chaqueta. Pero dijimos, bueno, es algo que vamos a ver histórico si Chile clasificaba. Entonces, empieza muy, muy, muy difícil con un gol en contra, un autogol de Vidal. Si no, yo creo que una salida mala de Bravo, Medell. Y nunca le había ganado Colombia de visita. Y después al rato, bueno, ahí viene el cambio de Valdivia por Fernández. Por Fernández, sí. Vos me devolvés el partido, le dices Gelsa. Y ahí, claro, se produce el gol. Y eso surge como, como que en el fondo yo veo a Suazo y miro al lado, veo al pato como contenido. Entonces, es como un grito a todos. Ah, ya. Grítalo, weón, grítalo. Vamos al Mundial. Porque ahí te das cuenta que Chile yo creo que lo iba a ganar. Sí. Dándolo vuelta en diez minutos. Después empataron, sí, Colombia, recuerdo. Después un gol, si no me equivoco, de Yepes. El 2 a 2. El 2 a 2, sí. Al principio del segundo tiempo. Sí. Y después Valdivia y Orellana. Sí. 4-2. Medellín. Medellín. Bonito. ¿Y cómo fue tu celebración profesional en ese sentido ahí? Chuta, yo soy bien, a mí realmente, claro, la gente me gritía, soy más como contenido, más frío, más sobrio. Pero por dentro era una satisfacción grande. Lo que pasa es que yo no me sentía, no me siento como el relator de Chile, ¿cachai? Es mi pega. Me cuesta eso, me cuesta transmitir como la emoción. Pero en ese minuto era una, un... Pasaba una cosa. Yo sabía que el 13 no tenía Sudáfrica. Sí. Entonces era, chuta, clasificar. Qué rico ir y decir, chuta, no nos va a poder ver. Igual fui a Sudáfrica a cubrir. Pero independiente de eso, era una satisfacción grande de haber estado en todo este proceso exitoso de... de haber... de haber transmitido partidos extraordinarios. Históricos, además. De empatar con Uruguay en el Centenario, del mismo con Argentina, de, no sé, de ganarle a Paraguay allá después del gol del Pato en los 81. Sí. Entonces, sí, sí, fue yo... De las cosas lindas que me ha tocado en el periodismo, creo que es haber estado en los canales que tenía los derechos. ¿Cacha lo que digo? Lo digo muy informático. Sí. Que clasificó al Mundial. Me pasa eso, pero como que me contengo. Y ese Mundial... Me cuesta ser el hincha. Claro, tú fuiste allá como... A Sudáfrica fui por... A Sudáfrica nos pasó de todo. A Sudáfrica iba por ocho días. Ya. Porque Chile jugaba con Nueva Zelandia. O Zelanda, te lo han dicho de todas maneras. Un partido rarísimo de tres tiempos, de treinta minutos. Sí, sí, recuerdo. Una rareza. Entonces, ya pues estamos ahí y me dicen, no, quédate porque vamos a seguir cubriendo para el matinal y para las noticias. O no. Entonces, yo me quedé. Me acuerdo que allá se manejaba por la... Se maneja por la izquierda. Yo quería manejar por la izquierda. Era raro. Me acuerdo que... Era muy raro andar porque camino a ese partido, en un minuto íbamos a andar, entonces íbamos un mapa. No sé, hay que doblar para la derecha. Pero para la derecha ya es como... Acá dobla para la izquierda. O sea, tenés que tirarte a la verma. Claro. Y en un minuto estaba manejando Antoño. En un silla. Antoño, para, dobla. Y luego paran en... Al medio de todo. Para. En un citycar. Y atrás yo había buses, camiones. Vamos a morir. Dobla. Dobla. Entonces, el tema de los autos fue muy gracioso porque... Me chocaron el auto. Me eché las tapas de las ruedas. Me metí unos hoyos en el auto. Ya. Un día dejé abierto el... Dejé el auto con llaves para cargar los celulares. Arrendábamos una casa. Dejábamos todos los... Todos los... Todos los enchufes cargando con batería. Entonces, yo para cargar mi teléfono lo dejé enchufado en el auto, con el auto abierto y era un garage. Ya. Tipo Homero o Simpson. Ah, ya. Y yo me quedé editando hasta tarde esa noche y sentí ruido en el garage. Esto fue en Nelsberg. Antes del partido con Honduras. El otro día, man. Entraron a robar. Uff. Se robaron el auto, el teléfono, todo. Y no, no se robaron el auto. Lo abrieron. Sacaron el teléfono, el GPS, todo. Ah, ya. Eh... Entonces, bueno. Hubo que ir al seguro. De... Por el... Por el robo de cosas de la casa. Hubo que ir al seguro por las tapas de las ruedas que me eché. Me metí unos hoyos. Otra camioneta me chocó por atrás. Echando en la foca. O sea, con guión enorme. Y yo era muy educado. Me dice, no, disculpa yo. Fuimos a la comisaría. Me sacan un parte. En Sudáfrica. En una zona de 80, digamos, acá en Barreinta. Porque uno vivía apurado. Sí. Con banderas nos hacían. Pero conversando ahí llegamos a un acuerdo. ¿Y eso fue días previos del partido? Era durante el mundial. Durante Sudáfrica. Ah, ya. Tengo ese... Es que en Sudáfrica tengo ese recuerdo. Nos movimos mucho. Fue una buena cobertura. Trabajamos harto. Trabajamos harto. Nelspritz fue una pretoria. Johannesburgo. Eh... Pero bueno, te pasas la anécdota y lo pasamos bien. Pero ese fue, claro, el primer mundial. Fue bonito. Y fui a los partidos. No teníamos derecho. Entonces, yo compraba mi entrada. Ia a verlo. Ah, claro. No me tocaba trabajar. Es un lujo. Es un lujo poder ver un partido en Chile sin tener la presión de ir a despachar y todo. Entonces, sí. Pues viajamos a Puerto Elíza, a ver con Suiza. Fue a todos los partidos. Compraba la entrada. Y nos poníamos ahí entre las tribunas. Nos movíamos. ¿Esperabas ese mundial mucho, ya que hiciste todo el camino? Lo que te decía antes. Cuando el canal con Ecuador, que termina, suelta en el fondo la selección por los puntos. Y yo decía, chuta, hicimos todo esto. Pero bueno, se sabía que ese era de TVN. Qué rico por TVN. Van a transmitir a Chile en el mundial después de tanto tiempo. Y te daba un poco de pena, porque tú querías ir al mundial. Y después fui a Brasil. El canal ahí tenía derecho. Y fuimos a transmitir. Y rico. Es otro estándar de transmisión. ¿Y ese mundial te gustó, además? Muchísimo. Muchísimo. Porque nos tocaron buenos partidos. Me acuerdo, un Inglaterra-Uruguay muy bueno. Hubo buenos partidos. Pero en el estadio, con el training de transmitir en un... No es llegar y sentarse a transmitir. Tenés que tener ciertos protocolos. Llegar antes. Las zonas de prensa. Tú, por ejemplo, compráis un espacio, o sea, y tal. Y duras cinco minutos, clapado. Porque si no, llega otro. Y tenés que respetar ese... Entonces, todo eso te hacía ser más disciplinado, ¿cachai? Tengo muy buena onda con Juan Cristóbal. Nos reíamos mucho. Lo pasamos bien en ese mundo. ¿Es tu dupla ahora? Sí. En Canal 3. Agua. Agua. ¿Qué tal con Guarelo? Puta, tiene un humor muy parecido al mío. Ya. Lo veíamos muy bien. Nos reímos mucho. Aprendo de él. Es muy generoso para ser compañero. Tiene su genio el hombre. Le da la guarelada de repente. No, pero me llevo muy bien. Digamos, imagínate, como 12 años. Claro. Estás metiendo y... No, como compañero pega, un 7. Excelente. ¿Y amigo igual? No nos vemos tanto. No es una relación de salir a comer esto, pero nunca hemos tenido un problema trabajando, que finalmente es lo que importa. Ya. Es puntual, apaña, yo lo apaño. Entonces, a mí se me hace muy grato trabajar con él. De ese mundial 2014, ¿qué recuerdas? Aunque no lo creen. ¿Qué recuerdas? Yo creo que... ¿De igual? Chile-España, 2014. ¿Rasil? Chile-España. Lo que pasa es que igual nosotros no hacíamos Chile. Éramos la dupla... Ya. La dupla B. Algunos llamaban dupla corneta, pero yo no le asigno ese nombre. ¿De que estaba Palma con...? No, estaba Palma con Aldo, ellos seguían a Chile. Sí. Y nosotros... Otros partidos. Pero Chile, nunca. Entonces... Ya. Pero sí, por ejemplo, en los centros de prensa, que estábamos nosotros en otras ciudades, veíamos los partidos. Sí. Y nos tocó el partido ese con Brasil. Nosotros estábamos en el Maracaná para ver Uruguay-Colombia, que jugaban octavo final más tarde ese día. Entonces, vimos el Chile-Brasil y me acuerdo que estábamos en la sala de prensa. 300 brasileños. Estábamos nosotros. Y empezamos a... Puta... El palo de Piniña. Uuuh. Entonces la gente empieza a mirar. Y vienen los penales. Y ahí se acerca una cámara de marca, de España. Ya. De que salió una nota, el sufrimiento de dos, tres... No, éramos como cuatro. Éramos un productor, Lucho Marambio, periodista. Juguarelo, yo. En un rincón, viendo los penales, sufriendo. Juguarelo destrozado con la cabeza. Así metía en el bolso. Igual. Y sí, salió ahí una nota porque... Porque, como te decía antes, cuesta de repente apostarlo, pero lo sufres. Como si es Chile. Entonces seguíamos a Chile desde lejos. No fuimos en un partido al estadio en Brasil 2014. No podíamos. Estábamos en Portalere, estábamos en Río. Cuando debuta con Australia estábamos en Salvador de Bahía, por ejemplo. Pero era choro. Todo bien. Sí. ¿Tú te fuiste a CDF después? ¿En 2014? Sí. 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 Justo en el tiempo que Claudio Palma se había ido a Foxport. Exacto. Sí. Y tú te transformaste como uno de los principales relatores de CDF. Sí. ¿Cómo fue decir, voy a reemplazar como la voz icónica de este canal? O sea, con El Negro somos amigos. Somos muy amigos. Yo la otra vez, de hecho, nos escribimos para besarnos para bienes. Entonces le dije que vamos a competir en esto ahora, pero en la vida no se compiten. Y me respondió algo muy lindo. Me dijo, con los amigos no se compiten. Haz tu pega y yo hago la mía. Y esa vez no lo sentía como el reemplazo de él. Claro. Pero sí la responsabilidad de tomar un lugar, claro, de transmitir partidos importantes, de estar siempre, cuando tú estás ahí en esta pega, estás ahí expuesto siempre. A todos. Bien, mal, si tú ves que hay bien, si no ves que hay problema tuyo. Pero no lo veía como un reemplazo. Ahora, es difícil porque Claudio es reemplazable. El mejor, creo yo. ¿El mejor? Sí. ¿Actualmente? Sí. Lo creo. Se lo he dicho. ¿Sí? ¿Y de tu época? ¿De tele? ¿O de radio que te haya...? ¿Sabes que Raúl Prado era extraordinario? Ya. Y Raúl Prado, bueno, tenía una enfermedad y desgraciadamente él se fue muy joven. Carcuro es icónico porque uno crece también con Carcuro. De radio a mí me gustaba mucho Carlos Alberto Bravo de la Radio Minería. Acá está. Que ahora está en la Portales. Y Mimisa. Ese era muy bueno. La admiro. De Mimisa. Los conozco a los dos, tengo tenido la suerte. ¿Buena onda? Con todo. Sí. Sí, sí. Son... Uno trata de don. Porque, como te decía antes, los menores para arriba. Y gente, sí. Gente bien. Gente que vivía aparte de ese fútbol que... Como que uno... Yo me enamoré de ese fútbol. De ese fútbol más... Más... No tan pro como ahora. Que todos están de tanto mercado, de tanta... Tanta imagen. Entonces, es como que los asocio a esa época. Por eso como que te vay... Cuando te describen los estadios, cuando... Cuando se decana a su trabajo nomás. Eso yo creo que hace como personas más... Que les tengo tanto valor, tanto aprecio. ¿Tú le haces una crítica al mundial actual? Como la sede, todo lo que se ha dado atrás. Yo creo que... A ver. Qatar... El único debutante en este mundial es Qatar. Entonces... Ya es algo extraño. No necesariamente es lo que quiero decir, pero... Pero no tiene tradición futbolística. Claro. Hay claramente plata. Hay recursos. Demasiada plata. Es distinto cuando tú decís, por ejemplo... No sé. Francia. El mundial de Francia. ¿Dónde se va a jugar? En el Parque de los Príncipes. Y tú mirás el Parque de los Príncipes. Tiene... O en Italia, para ser más... En Italia 90. En el Olímpico de Roma. Tú buscás una tradición. Sí. Italia va por su título número... ¿Cuánto? Qatar es un país donde hay plata. Es chico. Qatar es más... El país es más chico que cualquier región de Chile. Sí. Para la proporción. Tiene 11.000 kilómetros cuadrados. Entonces... Todo es... Todo es ahí... Eh... Es distinto. Corrieron un... El calendario porque hace mucho calor. Entonces son estadios con aire acondicionado. Es todo más... Más como... Más artificial. Si se quiere decir así. Pero... Pero bueno... Manda la plata. La señora FIFA. La señora FIFA. La señora FIFA. Y... Y yo... Yo lo que dudo... O sea... Tengo la duda si a futuro... Vamos a tener mundiales en un solo país. Porque... El que viene en tres países. Después se postula uno a cuatro países. Sí. Está siendo muy caro hacer mundiales. Mundiales. Estadios. Hoteles. Autopistas. Aeropuertos. Todo. 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 Pero ahora eso no quita que el mundial... Yo creo que va a ser un buen mundial. Me tinca. Me tinca que va a ser un buen mundial. Vamos a tener buenos partidos. Es imposible que de 64 partidos sean 60 malos. Claro. Yo creo. Así que... Pero sí. Me gustan... Me gustan más... Países de más tradición. ¿Tú crees que va a ser algo disminuido la competitividad de este mundial? Debido a que... Se determinó de jugar recién este fin de semana. Hay muchos seleccionados. Hay dos lecturas ahí porque... Sí. Van a llegar mucho... Sí. Yo soy de ese... Arriba. O sea, van a llegar calentito. Claro. Pero lo que decía antes, este cambio calendario es una rareza que lleguen ligas tan encima. Sí. O sea, que estén tan encima. Entonces... No. Yo creo que... Por eso mismo yo creo que los jugadores van a llegar en ritmo. Entonces creo que lo va a ser más dinámico, más competitivo. ¿Tú tienes una anécdota en el mundial 2018 de Rusia? Cuando se cayó una señal. Sí. En el celular. Sí, pero fue para la Copa Confederaciones. Ah, Confederaciones. Que... Claro, estábamos en Kazán, Portugal, México. Ya. Y siempre lo que solemos hacer es visitas técnicas como para ir a conocer el día antes. Que a mí me gusta mucho ir a conocer el estadio. Ya. La cabina, el lugar. Porque... Por lo que pasa, que de repente te puede ocurrir alguna situación que tú tenés que... Entonces, en Rusia, encima... En cirílico. O en inglés. Y... Me acuerdo que el partido era de allá, por ejemplo, al mediodía. Y estuvimos dos horas, hora y media abajo en la cancha. Con cualquier tono en la previa. Perfecto. Y nos avisan que viene una tormenta. Y... No, no. Tranquilo. Y íbamos con un ingeniero. Y cuando llegamos, como 15 minutos antes, había que moverse desde la cancha hasta el puesto de transmisión. Ya. Y... Y... Pero no era una cabina. Era un pupitre. Y nos instalamos. Y no tenía electricidad. No tenía energía. Y miramos... Chino mandarín. Con rusos al lado de un enchufe. Y el ingeniero, como ven, me dice... No, no hay señal. No hay electricidad. No... Y todos los otros tenían. Estaba al lado de TVN, me acuerdo. Ya. Así es. Vamos a transmitir, güey. Entonces dijimos... Vamos al... Había como una... No, siquiera un camión. Una van. De ahí era como el móvil. Esa... Pueden ir a transmitir ahí. No veía ahí el partido. Tengo una foto, de hecho. Y... Vamos. Y yo empiezo a correr. Y hay un estadio enorme. Guarelo atrás. Entonces ya, que llegue uno primero. Y... No sé qué rellenaron ese minuto. Creo que cantaron los himnos los países. Entonces llegamos... Puta. Y nos metimos en una furgoneta. Con unos monitores chiquititos. Y ahí... Están metiendo. A ver, antigua. El problema, es que el muchacho de la televisión rusa... Ya. Era enemigo, declarado... De todo lo que sea... Desodorante. Ajajaja. Entonces, solamente me decía, permiso. Pasaba las perillas y estaba acá. Con olor. Estábamos con los fonos. Con corbatas. Transpirado. Mal. Y más el olor. Sobakov al lado. Puta, no. Sobakov. Puta, perdón. Sobakov. No, no. Era no. Mal. Pero lo sacamos. Transmitimos. Partimos. No. Y llegó, no. Llegó. Y la gente en la casa, entonces no cachó. O sea, transmitimos igual. Pero... Sí, sí. Y después no pasó nada. Y ahí fue como un cagazo de la energía ahí de la mesa en el estadio. Nos tocó a nosotros. Sí. Fue mala suerte. Pero lo importante era visitas técnicas antes porque tú sabías más o menos el recorrido. Si llegáis a una parte nueva, en la medida que uno lo puede hacer, yo soy como pro eso. Porque cacháis donde estáis. Para mí me gusta estar bien orientado. Claro. Entonces saber en algún minuto necesitáis la credencial o dónde están los torniquetes para, no sé, el carneto. Y eso lo resolvimos rápido. Ah, ya. Después ya salimos con un tubo. Y con un olor encima. Y con sobaquín. Sobaquín. Ahí. Ahí estáis en el estadio, pero en otro lado. No veía el partido directamente. Ahora va a ser similar. Desde Chile a Cataluña. Sí, con monitoreo. Claro. ¿Cómo te preparas así para tener el ambiente del estadio? Para estar como presente, así bien... No, a mí me gusta más el estadio. Estadio, o estudio, estadio. 100%. Pero bueno, no tengo mucho que hacer. Y los audíes, los fonos, el ambiente un poquito alto. Cacháis. A mí me gusta como escucharme, escuchar el ambiente. Y finalmente estar preparado. O sea, en esto hay que considerar que de repente se te cae la señal y tenéis que rellenar. Tenéis que hablar y nos podéis mandar a una pausa eterna. Entonces es harto estudio, es harto dato, es harta comprensión de lo que vaya a transmitir. ¿Qué es lo que me pasó ahora con Catar? No sé, pues... Domingo es Ecuador, Catar. ¿Quién es Ecuador? ¿Quién es Ecuador? ¿Por qué están aquí? ¿Cómo clasificaron? ¿La ceremonia de inauguración? ¿El estadio? ¿La gente? Eso es como prepararse para una prueba, en el fondo. En mi sistema. Claro. No es que sea así. Cada uno tiene esa estrategia. Exacto. Claro. Pero hay que tener preparación. Hay que tener preparación para poder... Finalmente esta pega es improvisación. Pero su base es la preparación. Entonces, yo estoy todos los días leyendo, buscando todo. Cosa de prepararme para esa jornada que va a ser larga. No, no. Hasta desde temprano estás metiendo. Me quedó una duda ahora. Va a haber muchos países como de Oriente Árabe. ¿Para pronunciarlo? Sí. Va a estar Catar, va a estar... No, no. Pero los peores son los polacos. Los polacos. Ah, sí, pues. También. Diez letras, nueve consonantes, una vocal. Mucho medio. Pero son más conocidos o menos, pues. Sí, algunos. Sí. Pero, por ejemplo, hay un arquero que es Chesny. Chesny. Es S, C, Z. El de la U. Tiene una cuera sil... Es vocal. Es como una contraseña para el computador. Sí. Y tildes por todos lados. Son... Los polacos son difíciles. Los asiáticos también. Sí. Los africanos, de repente, muchas letras pegadas. Pero... Yo soy de los que como que castellaniza lo que uno lee, digamos. Ah, ya. Alguna vez alguien de lenguaje me decía... Tu lengua dominante en tu país, por ejemplo, el español. Españolízalo. Y lo que así hacemos, nos ponemos de acuerdo con... Con Juan Cristóbal ya. Otra. En Bunganda. ¿Cómo lo vamos a decir? En Bungandá. En Bunganda. En Buganda. Para no ver ese error. Claro. Para decirle igual. Sí. Pero cuesta de repente. Con... En el fragor del relato. Cuesta de repente... Estoy viéndolo y leí, y leí las letras. Pero... Pero... Es que no me hago mucho problema. Los leo, los ensayo un poco. Y los pronuncié como te nazca. Y si es muy complicado, antes lo habláis para que quede uniforme. Claro. Y a la familia del señor... A este le pedimos perdón. Una disculpa. Sí. Pero al papá. Al papá. Sí. Oye. ¿Cómo te ven tus hijos esos mellizos? Como viéndote en la tele. Ver tus partidos. Saben. Saben que... Saben a lo que digamos... Que hago. Lo que me dedico. Eh... Me ven pero no es... Como un fanatismo. ¿Ya? No. Me hacen dibujos realmente. ¿Cachai? Con un... Con un... Y... Pero... Pero sí. Sienten que... Que los horarios... Entienden que los horarios son duros. Entonces... Son como conscientes. Pero no rayan. No rayan con ir... No sé. Acompañando el canal. ¿Son chicos todavía igual? Son chicos. Tienen nueve. Son tan catetes como... Como el no porque qué estás pasando todo el rato. No, no son catetes. No. Así que sí. Sí. Les gusta. Les gusta lo que hago. Pero sin fanatismo. Ah ya. No rayan con eso. Pero el orgullo está. Sí, sí. Sí, ¿no? Y... Y preguntan qué transmitís. Eh... Cuánto... Cuánto te va a demorar. Pero no... No lo manejan tanto como... Partido dura dos horas. Nada, ya. Se confunden. Probablemente haya TNT y todo el 13 o el revés. Está ahí al mismo tiempo. Sí. Así lo hacen. Bueno, Nacho. Muchas gracias por estar con nosotros. Y abrirte... Estaríamos mil horas hablando de fútbol, pero... Puta, yo feliz. Sí. Pero el tiempo manda. No. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias.